El capítulo 9, versículo 17, del 17 al 19 al 20. Amén. Neemías, capítulo 9. Versículo 17. Amén. ¿Lo tiene? Bueno, el 17. Vamos a leerlo todo, hermano. No quisieron oír ni se acordaron de tus maravillas que habías hecho con ellos. Antes endurecieron sus hervis en su rebelión. Pensaron poner caudillos para volverse a su serredumbre. Pero tú eres Dios que perdonas, clemente y piadoso. Tardó para ir y grande misericordia, porque no los abandonaste. Además, cuando hicieron para sí, becerro, de punición y dijeron, este es tu Dios que te hice subir de Egipto. Y cometieron grandes abominaciones. Tú, con todo por tu mucha misericordia, no lo abandonaste en el desierto. La columna de nube no se apartó de ello. De día para guiarlo por el camino, ni el once, la columna de fuego para alumbrar el camino por el cual habrían de él. Gloria a Dios. Danos gloria a Dios con las enfermas. Gloria a Dios. El Señor va con nosotros. Amén. Yo creo que todas las obras que se está haciendo en esta iglesia, Él es el que está ahí presente. Amén. Como dicen en su palabra, que es lo que yo. Y esto lo podemos contemplar desde el principio de la creación. Amén. Un pueblo que Dios lo sacó de la servidumbre. Amén. Un pueblo que Dios lo iluminó en el día, en la noche. Pero, qué fatal decisión tomaron después de haber, como se dice, salido de esa servidumbre. Amén. De esperarse, como se dice, estando esperando a Moisés, que estaba en ese proceso de las tablas, de las leyes. Esperándolo, en ese entonces, en ese tiempo, se formaron en esa servidumbre. Y entonces dijeron al pueblo, este es mi Dios. Después de haberlo, como se dice, acogido al Dios Jehová, que Él encaminaba en el día y en la noche. Él fue su refugio. Es el mismo sentir que sentimos hoy, después de Él iluminarlo. Dice la palabra de Dios, lámpara esa a mis pies, tu palabra iluminarla. Amén. Amén. La palabra de Dios, la palabra de Dios, es la misma la que nos ilumina hoy en el día, la misma que en la calor que está haciendo. Él es el que nos da como ese refugio de esa sombra. Y en la noche es lo mismo, Él es el que nos sigue alumbrando. O sea que podemos contemplar, pero que hubo una rebelión ahí. Cogieron, hicieron un beserro de oro, que adoramos a este, nuestro Dios, a ese beserro. Pero así mismo hubo gente que en ese tiempo no quisieron adorar ese beserro. Más bien se inclinaron a ser Jehová del ejército, claro, nuestro Dios. Dios, porque sabían, sabían de mano de las cosas que iban a padecer, de las consecuencias. De pronto nosotros también estamos, como se dice, en un transcurso, de que no hemos llenado de su Espíritu Santo. Hemos aprendido de su palabra, nos estamos cimentando de su palabra. Él nos adoptó a Hijo Suyo y queremos de pronto abandonar. En otro camino, las cosas de Dios. O de pronto también hacemos un beserro de oro que puede ser significativo al dinero. Dice la palabra de Dios que la raíz de todos los malos es el amor al dinero. Pero gracias a Dios por darle esta cavidad a nuestro Dios. Y es por demás decir también que de pronto tampoco no hay ni trabajo, no hay ni dinero. Pero con todo lo que nos da Dios, tenemos esa paz, tenemos esa tranquilidad de vivir, como se dice. Con lo que nos da Dios, sea lo cómodo ahí. A mí me da de una manera, pero a veces me quedo perplejo de ver cómo se dice, cómo me lo da Dios. Después de haber sido un materialista, porque a mí me gustaba mucho el dinero. Y yo creo que a todos nos gusta el dinero. A todos nos gusta el dinero, pero es de una medida y de una etapa también. Y de un tiempo, como se dice, que le damos a Dios la gloria y la honra, porque nosotros nos ubicamos. Admiro la hermana también, Carolina, que está presente hoy porque ella le saca ese tiempo. Tiene ese tiempo para su trabajo, pero tiene el tiempo también. Y ahí lo dijo un día, le oí un día decir que le iba a sacar el tiempo hoy. Sábado creo que lo tiene libre. Cosa que me admira porque ella tiene, como se dice, trabajar duvamente todas las semanas para venir aquí. Hermano, esa es una inversión. Y esa inversión nos envanda. Cosa que todos nosotros estamos invirtiendo en el Señor. Invertiendo en el Señor. Día tras día Él nos da, como se dice, nuestro sustento. Cosa que después de ver este pueblo que no quisieron más, sus padres conocían de las cosas de Dios, pero ellos se revelaron. Más allá podemos ver que salieron, como se dice, de un mal, no salieron, simplemente pasaron por ese mal. Y todos esos milagros, veron los padres que hicieron, pero sus hijos se revelaron. ¡Gracias!